¡Gracias! Me gustaría dedicarle el concierto de esta noche a toda la gente de Lorca, Murcia, un aplauso para ellos. Señoras y señores, con todos ustedes, Fernando Tejero. ¡Gracias! Buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Empalmados, no? Un grande Yo quiero, con el permiso de Dani Quiero dedicar esta canción A la madre que lo parió Carmen que la adoro Y que ha sido otra madre para mí Para ti Carmen Contigo Arriba, señor ¿La sabes? Regular ¡Canta! Contigo Yo quiero estar contigo Y decirme que ya no puedo vivir sin ti Suena en acto tercero Contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo Quiero estar contigo Y decirme que ya no puedo vivir sin ti No hay vida ni más Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Solo voy a tocar contigo Voy a hacer todo contigo Ya ves ser lo que me digo Ya ves ser lo que me digo Siento cuando estás Y tu me das Tu voz con esa fuerza Quiero irte más Tu voz brindar contigo Las zapatillas van a ver atrás Contigo Quiero escuchar contigo Esa canción que solamente habla de ti Y decirme que ya no puedo vivir sin ti Y decirme que ya no puedo vivir sin ti Vámonos a ver más Vámonos a ver más Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Ya no sé lo que me dice señor Solo voy a soñar contigo Solo quiero cantar conmigo Voy a hacer todo contigo Ya no sé lo que me digo Siento cuando estás Y tu mirada Y voy con esas cuentas Quiero oír que más Y tu bonita Un aplauso más grande de la noche Para Fernando Seguimos disfrutando de lo más grande Chao, buenas noches Chao, buenas noches Chao, buenas noches Chao, buenas noches